¡Suscríbete! 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 Ese vasito es el victorioso Oye, 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 oye Oye, venido ¿Dónde estás, hermano? ¿Hermando, cabrón? Ya no veo, ya no veo Oye, oye, oye Fuente de mí, fuente de mí Fuente de mí Vamos, Nassano, vamos, Nassano, fuente de mí Vamos, Nassano, Nassano, fuente de mí Oye, oye Oye, venido, oye Oye, venido, oye, venido Lúceme, lúceme Producciones del Carruche Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Vamos, Nassano, fuente de mí Oye, venido, oye, venido Oye, venido, venido ¿Dónde estás, mi hermano Werner? Werner, yo sé Quiero bueno, quiero bueno Oye, Werner ¿Dónde estás, Werner? A ver A reportarse Ah, ya, ya Ya no puede, ya no puede ¿Dónde estás? Yoja, yoja Porque tú me has salvado Porque tú me has salvado Perdonándome, explicado Se me diste una nueva vida Ahora tengo una nueva vida Acudí Cristo a mi salvado Perdonándome, explicado Se me diste una nueva vida Ahora tengo una nueva vida Acudí Cristo a mi salvado Ahora sí Tú me amaste primero A ti gratuito sin acertar Tú me amaste primero A ti gratuito sin acertar Perdonándome a mi pecado Se me diste una nueva vida Ahora tengo nueva vida Hago mi Cristo, mi salvador Perdonándome a mi pecado Se me diste una nueva vida Ahora tengo nueva vida Hago mi Cristo, mi salvador ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Todos, todos, alzano! ¡Están! ¡Todos, todos, alzano! ¡Sí, sí! ¡Vamos, al bandino! ¡A camallo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, beso! ¡Ahí está mi hermana El Chabez Cotí! ¡Dónde está ese hermano! ¡Ahí está el padrino! ¡Liaros, Félix Mayo! ¡Lemosa Rosa Quintet! ¡Eso sí! ¡Mi hermano Félix Mayo! ¡No dices nada! ¡Vámonos, familia Mayo! ¡Dónde está la tía Eduardo Mayo! ¡Dónde está Antonio García! ¡Eso sí! ¡Dónde está Juvenal! ¡Dónde está Soledad! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, hermanos! ¡Mi semana de un pisadero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todos, alzano, alzano! ¡Oye, reina! ¡Vámonos, alzano, alzano! ¡Vámonos, alzano, alzano! ¡El escenario se mueve! ¡Vámonos! No sé qué va a pasar ¿Dónde estás mi hermano Raúl Spinoza? ¿Dónde estás mi hermano Julio? Julio Pelo ¿Dónde estás mi hermano Elías Merva? ¿Dónde estás mi hermano Benino Merva? Amiga Merva ¿Dónde estás mi hermano Huertz Merva? ¿Dónde estás mi hermano Santos? Ahí estás mi hermano Benino Merva Pase así Ahí estás mi herido Espinoza ¿Dónde está Paulito? ¿Dónde está Paulino? ¿Por qué te calo? ¿Dónde está Paulino? ¿Dónde está Paulino? Falta, falta ¡Jerimías! ¡Vaya, señorana Elías! ¡Y eso va a ser! ¿Dónde está Paulino? ¡Voy, voy, 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 voy ¡Ay, asomirrano Erner Choque! ¡Nos están robando los reñados, por favor! ¿Seguridad? ¡Seguridad, por favor! ¡Eso va a ser! Si es que se cansa, se avisa ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Me gozaré, me gozaré A tu presencia me gozaré Yo danzaré, yo danzaré Con mi ser hermano y yo danzaré ¡Buenos oídos! Me gozaré, me gozaré A tu presencia me gozaré Yo danzaré, me gozaré Con mi ser hermano y yo danzaré ¡Ah, era así! Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, gozela Para andar solo a mí Con alegría es gozoso Con alegría es gozoso Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, gozela Para andar solo a mí Con alegría es gozoso Con alegría es gozoso Oye guapancito ¿A quién no vas a danzar, ah? Yo cantaré, yo cantaré Hay un presente que yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Comencemos a danzar Yo cantaré, yo cantaré Hay un presente que yo cantaré